Con el propósito de destacar el papel fundamental que desempeña la educación para el desarrollo de la sociedad, el Ayuntamiento de Tichocop, encabezado por Fabián Andrés de Jesús Rivera, celebró a todas las maestros desde el municipio en su día. Entregaron reconocimientos a los docentes para su arda labor al final. Felicitó a los maestros y agradeció el trabajo que desempeñan cada día en la educación de los niños y los jóvenes del municipio.